Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor, PZP, Publicidad, su imagen en las mejores manos. Tienda Dale Albo, ven por tu camiseta oficial del Albo. ¡Gol! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo! Yo traté de anticiparlo, venía Soñora y digo, bueno, anticipo antes que me la saquen, ¿me entiendes? Después la pelota se mete ahí y, bueno, no voy a decir que la tire ahí, que peguen a entrar a Desaño y que entre, porque sería el mentiroso más grande del mundo, pero es un gol que quedó en la retina de todo el mundo, porque la gente me lo recuerda a cada momento. No, yo me acuerdo que el primero que lo fui a abrazar era a Verdirame, a Sergio. Sergio me había dicho que iba a hacer un gol y que teníamos muy buena relación y todo, y después de ahí ya no me acuerdo nada. Ahí ya se me cayeron, desde jugadores, periodistas, había, no sé, de todo. De todo fue una emoción que no quería salir de abajo de ahí, del montón ese, ¿viste? Pero quedó ahí el tema, el tema todavía nos faltaba, no era, no fue un festejo como que ya estábamos y que podíamos habernos conformado y llegamos a la semifinal, nos falta todavía el broche. No nos podía pasar lo que le había pasado a otro equipo. No nos hubiésemos permitido eso de quedarnos ahí en la orilla. Y acá cuando arrancaron, ellos arrancaron mejor que nosotros. Yo me acuerdo que tuvo un, este González, el loco González, tuvo un mano a mano con Daniel. La jugada que hace Jaime Pizarro, que me mete un cambio de frente y yo entro solo, prácticamente solo por derecha y lo veo venir al Leo Herrera, que había entrado y, bueno, se la juego, el arquero no la alcanza a agarrar y el Leo hace el gol también, un gol también histórico, ¿no? Me acuerdo que le dije, esto es por tu viejo, esto es por tu viejo Leo, que no la pudo ganar. Empezaron a prender antorcha y, no, fue, nosotros queríamos que termine ya, ¿viste? No, un orgullo, un orgullo de que, habiendo tantos jugadores o tantos planteles, nos haya tocado a nosotros, porque también eso, yo, más allá del esfuerzo nuestro, y esto también lo pongo como que uno ha sido tocado con una varita mágica, ¿no? Colo Colo podrá salir campeón y va a seguir saliendo campeón, porque el año que salió campeón con, bueno, conmigo y no fue un gran año tampoco, el año que salió campeón con Tocali fue un desastre, el año ese también y salió campeón igual, y Colo Colo sale campeón. Pero eso no quita que el tema esté mal, que el tema esté mal de arriba, que no hay una directriz, no hay un tema de una pirámide de cómo se hagan las cosas, de tener una figura representativa y tener líderes positivos y tener gente trabajando. Y a lo que yo te digo, si tenemos una fórmula que fue exitosa en el tiempo, ¿por qué no repetirla? Porque vamos a armar una estructura sólida, vamos a tener gente que quiera el club de verdad, no que venga un jugador de afuera y diga que porque hizo tres goles al cuarto partido se quiera ir, y utiliza Colo Colo como un trampolín para irse afuera, porque uno escucha a jugadores que dicen, yo me quiero ir de acá, estoy viendo la posibilidad de irme afuera. Y uno lo primero que quería hacer antes es salir campeón con Colo Colo. El partido más importante, la alegría que se siente, no se puede creer, la gente, toda la gente que entre acá con nosotros, que nos festeje porque esto tiene que festejar Chile. Yo no dejo de agradecerle a Dios todos los días de mi vida el cariño y el respeto que me tiene la gente. Este segmento fue auspiciado por Pinturas Tricolor, PZP, Publicidad, su imagen en las mejores manos. Tienda Dale Albo, ven por tu camiseta oficial del Albo. ¡Suscríbete al canal!